Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la reseñita de esta crema, es la crema rosa mosqueta de Fuller, chicas. Bueno, es del baúl de la abuela rosa mosqueta, crema facial, elasticidad y máxima hidratación, ¿ok? Este es de Fuller, como pueden ver, ya les hice la reseñita del de Arabella, el rosa mosqueta de Arabella, que es buenísimo, que me gusta mucho también, que es fabulosa esa crema. Y después les voy a hacer un versus, ¿vale mis niñas? Pues bueno mis chicas, vamos a comenzar platicando sobre esta. Les voy a leer los ingredientes, como siempre, y todo lo que dice aquí, ¿vale? Bueno, dice, fórmula enriquecida con extracto de rosa mosqueta y ácido hialurónico, que ayuda a proporcionar suavidad y reparar la apariencia general de la piel. Su textura suave y enriquecida envuelve la piel en un sedoso velo de humectación. Wow, no veo, está súper oscuro aquí, yo creo que me voy a poner un poquito de luz, chicas, porque no veo nada. Ok, ya, sí, sí, mejor. Adicionada, con vitamina E, indispensable para restaurar la barrera de hidratación natural de la piel. Modo de uso, aplique diariamente por las mañanas y por las noches sobre el rostro limpio y seco, con movimientos suaves y ascendentes hasta que se absorba. ¿Qué más dice? No, pues ya, o sea, precauciones. Suspenda su uso en caso de presentar enrojecimiento, mantenga afuera de alcance a los niños y evite contacto directo en los ojos. Dermatológicamente probado, dice ahí. Bueno, mis niñas, les platico de esta cremita. A esta me gustó muchísimo su aroma. Esta, de esta sí es un poquito más, este, bueno, más bien deliciosísima. De hecho, fíjense que la de rosa mosqueta de Arabella no me gustó porque... Ay, me están mandando mensajes. Este, no me gustó porque... Ay, me están mandando mensajes. Por el aroma. El aroma no me agradó tanto. O sea, como que... Sentía yo que olía mal. Yo se los dije. Y en cambio esta, a primeras impresiones, al primer momento que yo abrí la crema, huele deliciosa. Está muy, muy rico el aroma. Huele, huele a flores. No huele a rosas en sí. Huele a flores. A muchas flores de varios aromas, de varios colores. Una combinación de flores. Y bueno, les cuento que esta se siente súper hidratada. Siento que esta crema es más hidratante que la de Arabella. Esta la siento como que... Eh, sí penetra. Sí entra en mi rostro. Sí hidrata. La siento, chicas. Así. Me gusta el aroma. Me gusta la consistencia. Siento que también trabajó muy bien. De hecho, también es muy buena. Eh, les digo. O sea, a primeras impresiones, a mí la verdad me gustó muchísimo. Este, así. Ya con el uso. Este, eso de que dice ahí que te da elasticidad. Que te da... Que tiene ácido hialurónico. Y que ayuda a eso, chicas. Pues fíjense que no noté tanto eso, ¿eh? No notaba yo mi piel lisa. A diferencia del de rosa mosqueta de Arabella. En ese, si noté diferencia. En ese, yo sí veía mi piel lisita. Lisita, lisita. Y en cambio con este que he estado usando todos los días y a cada rato, no. Solamente lo único que siento es una hidratación. Siento mi rostro hidratado, oliendo rico. Pero no siento, no veo más bien mi piel. A ver, no siento, este... A ver, vamos de nuevo. Siento mi piel súper bien fresca e hidratada. Pero no se ve. ¿Sí me explico? En cambio, la de rosa mosqueta no sentía mi rostro hidratado. Pero se veía hidratado. Se veía liso mi rostro. Y en cambio esta, lo siento, pero no lo veo. Ok, chicas. Las dos son muy buenas. O sea, sí les digo, sí me gusta a pesar de que no he notado la diferencia. Llevo ya un mes usando esta, precisamente para hacer la reseña. Todas las noches, todas las mañanas. Y la verdad no he notado un cambio. Lo único es que sí les digo, se siente muy bien. Esa hidratación, esa frescura que deja al ponerlo. Y luego, el aroma tan delicioso que perdura y perdura y perdura. No se siente pegajoso, se siente suavecito. Yo me gusta la sensación, chicas. Pero no me gusta como se ve. Nada más. O sea, no veo que se vea mi rostro vivo, o sea, fresco, joven. No lo veo, chicas. Entonces, yo en esta, lo que sí les digo, o sea, me gusta la sensación, pero no me gusta como se ve. ¿Sí? Ok, mis niñas, estamos bien. Ahora les voy a hacer un versus de rosa mosqueta versus rosa mosqueta de Arabella, de Fuller versus Arabella. Ok, mis niñas, ustedes déjenme en los comentarios, por favor, qué les pareció esta cremita. Es muy buena, no digo que no. Yo les acabo de platicar lo que en mí sucedió, esa experiencia que tuve yo con esta cremita. Y yo necesito también que ustedes me digan cómo les fue a ustedes. Y nos vemos en el versus. Bye. Bye.